El mundo está cambiando y el trabajo también. Hoy no solo hay nuevos empleos, sino que también muchas tareas que antes desarrollaban los seres humanos y que ahora las están haciendo las máquinas. E incluso podemos sumar a la lista de cambios del último tiempo lo que este 2020 se impuso como la nueva tendencia, el teletrabajo. Estas transformaciones nos dan la oportunidad de imaginar cómo queremos que sea la estructura laboral de nuestro tiempo y de plantearnos cuáles son las competencias y habilidades que las personas necesitamos en esta nueva era digital. Mi forma de trabajar sin duda ha cambiado. Ha cambiado porque estoy más conectado, no conectado a la pantalla, sino bien conectado a mi hijo, a mi familia y a lo que está sucediendo en mi hogar. Ha cambiado completamente, completamente quiero decir completamente. Menos teléfonos y más reuniones por plataforma. Ha cambiado bastante ya que mucho más tiempo, claro, uno maneja mucho más sus tiempos trabajando con este tipo de aplicaciones porque esto más que nada es comprar, llevar a las casas y de repente uno ni siquiera ve a la persona. Con el avance de la inteligencia artificial, a muchos les atormenta la idea de que su empleador les diga Hasta la vista, baby. y contrata un robot en su lugar. Pero lo cierto es que esta preocupación ya la hemos enfrentado antes. La revolución industrial, o mejor dicho, las revoluciones industriales, han sido parte de la historia de la humanidad desde hace tres siglos. Estas ocurren porque nuevas tecnologías llegan a cambiar la manera de producir. La primera sucedió en la segunda mitad del siglo XVIII con la aparición de la máquina a vapor, donde se pasó de una economía basada en la agricultura a una industrializada y urbana. La segunda, ocurrida a mediados del siglo XIX, fue impulsada por el desarrollo de la electricidad y el descubrimiento del motor de explosión. La tercera, que comenzó alrededor de 1950, se generó con la llegada de la electrónica y la tecnología de la información y las telecomunicaciones. Y hoy estamos entrando en la cuarta revolución industrial. Estamos en un momento de cambio, de cambios en el mercado laboral. Venimos de un entorno donde, bueno, tú vas a la oficina toda la semana, 8 horas más o menos al día, y alguien te asigna tareas. Ahora estamos viendo que, gracias a la tecnología, estos proyectos se pueden repartir en piezas más pequeñas y distribuirlas de otra manera, muchas veces incluso alrededor del mundo. Que vamos a un entorno de un mercado laboral con mayor fragmentación, donde más y más personas van a tener una vida laboral discontinua, con varios empleadores a lo largo de su vida o muchos de los, muchos empleadores, diversos empleadores a la vez. Creo que sí que es bastante inevitable. Está visto como una manera peor de trabajar, tenemos que equilibrar, no es peor, es diferente. Y desde un punto de vista normativo, equilibrar también derechos, deberes, protecciones de todos tipos de trabajo. Pero celebrar esta diversidad de manera de trabajar creo que es necesario y urgente. Esta nueva revolución industrial se caracteriza por la convergencia de tecnologías digitales, físicas y biológicas. Es decir, por la introducción de la inteligencia artificial y la automatización en la mayoría de las áreas de nuestra vida. Según algunos, esto podría cambiar el futuro del trabajo. Cambios que la mayoría de las personas ya estamos comenzando a vivenciar, pero que con el desarrollo de esta revolución se acentuarán mucho más. Albert Cañigueral es experto en los impactos económicos y sociales de las innovaciones digitales y entiende profundamente cómo éstas llegaron a cambiar la estructura laboral. Hemos venido dibujando una especie de pirámide laboral donde en la base hay los microtrabajadores, gente entrenando sistemas de inteligencia artificial desde casa. Luego podríamos decir que hay los trabajos bajo demanda, tipo conductores, entregas, también limpieza de hogares, pase de perros. Siguiendo un poco más arriba, pues todo el tema de los servicios de cuello azul, motos de almacén, restauración. De nuevo, subiendo en la complejidad de la tarea y la duración, seguimos con el mundo del cuello blanco, del llamado freelance, que son los autónomos más creativos, orientados al diseño, a la programación, a la escritura. Y arriba de todo, pues también tenemos como los grandes especialistas de cada sector. De nuevo, como están en su casa y no los vemos, no sabemos que existen, pero hay miles y millones de personas trabajando de esta manera en muchos países. Hace algunos años no nos hubiéramos imaginado que podríamos pedir un auto para movilizarnos a cualquier hora desde nuestro celular. Que otra persona fuera por nosotros a hacer nuestras compras del supermercado y las trajera a nuestra casa. Y mucho menos que este tipo de trabajos ayudarían a robustecer o sostener la economía de muchas familias. Estos nuevos rubros laborales pertenecen a la Geek Economy, que nació en Estados Unidos después de la última crisis económica, donde surgieron formas de trabajo alternativas a la contratación tradicional. Estas consisten en aceptar encargos con una duración concreta y sin exclusividad con la empresa. Esto, como es muy fácil de verlo de una manera distópica, viendo que estamos yendo a un mundo donde vamos a estar todos siendo autónomos, compitiendonos con nosotros por microtareas que nos van a pagar unos céntimos. El reto, con una mirada de futuro de este tipo de trabajos, es cómo podemos equilibrar una mayor flexibilidad, bien entendida, por parte de las empresas y por parte de los trabajadores, con una seguridad laboral, una seguridad de ingresos o acceso a sistemas de protección. Que todo esto está pensado para el paradigma anterior y es normal y que haya esa fricción en estos momentos. Pensemos que estamos en una época de cambio, por tanto es normal que haya estas fricciones. Pero sí que es importante ver que hay una oportunidad. Creo que están surgiendo trabajos que antes no habían. El tema del teletrabajo, antes creo que muy poca gente pensó que podía estar desde su casa trabajando. Los espacios de ganancia y productividad van a ser gigantes. La robotización de procesos es una cuestión increíble que puede transformar. Solo la robotización puede transformar enormemente las empresas en términos de un conjunto de actividades que ha sido una persona hoy día la hace un robot. Es como el surgimiento de nuevas conexiones. En mi caso, una nueva conexión con el hogar y también desconexión de sistemas anteriores. Probablemente no vuelva a una oficina, no vuelva a un taller como estaba antes. Si antes yo entraba al Starbucks y me dábamos una envidia tremenda ver todos esos cabros jóvenes trabajando desde ahí. Bueno, hoy día se abre esa posibilidad para mucha más gente, creo yo. Para mí. Como buena revolución, las nuevas tecnologías generarán nuevos trabajos. Mineros de datos, granjeros verticales e incluso fabricantes de partes del cuerpo son algunos de ellos, que han surgido gracias al desarrollo tecnológico y los contextos flexibles de esta cuarta revolución. Pero el futuro puede traernos mucho más. ¿Quién sabe? Tal vez la vocación de algunos el día de mañana sea la de epidemiólogo de virus computacionales o adiestrador de perros robot. Si bien es imposible saber con certeza qué nuevos campos laborales nos deparan, hoy en día ya existen algunos bastante alucinantes, como todo lo que se está haciendo gracias a la impresión 3D. Yo hoy día puedo tener, por ejemplo, una impresora 3D en mi casa, como de hecho la tengo acá, ¿cierto? Descargar un archivo de un proyecto que trabaja, por ejemplo, con las casas hídricas y que lo desarrollaron en Etiopía y puedo tomarlo y materializarlo localmente para poder generar este impacto territorial. De alguna manera, el cambio de paradigma es que hoy día es la información, el saber hacer los bits, los que circulan globalmente, pero los átomos, la fabricación, se mantienen localmente. La impresión 3D es uno de los campos laborales más prometedores de la actualidad. Algunas empresas ya están incluso trabajando en imprimir carne vegetal idéntica al animal, pero mucho más sustentable. Las posibilidades son infinitas y Danisa Perich, como directora ejecutiva del FabLab de la Universidad de Chile, conoce muy bien todos los beneficios y buenas impresiones que ha generado esta tecnología. Al principio de la pandemia, cuando empezamos a sufrir esta escasez de insupos médicos, lo que sucedió es que nos articulamos muy rápidamente dentro de las redes Makers y las redes FabLabs y lo que hicimos fue descargar de internet desarrollos que se estaban materializando con impresión 3D alrededor del mundo. La pandemia nos entregó y nos exigió esta necesidad de trabajar cada uno de sus casas, pero conectados. Fuimos generando una red de manufactura distribuida en donde las ideas se podían plasmar y podían ir evolucionando rápidamente. Si hubiésemos actuado cada uno de manera independiente, no hubiésemos logrado tener el impacto que generamos de forma colectiva. Otra nueva forma de trabajo que ya estamos enfrentando en esta revolución es el teletrabajo. De hecho, este programa fue investigado, escrito, grabado y montado desde la comodidad de los hogares de todos los que estuvieron involucrados en su realización. ¿Qué otras prácticas y oportunidades podrá traernos esta creciente modalidad de trabajo? Los cambios son gigantes en términos de la forma, o sea, de estar en la casa o estar en la pega. Son muchos. Hay un espacio que tiene que ver con la flexibilidad, la libertad. Lo interesante del teletrabajo es que ha generado una organización familiar mucho más orgánica. Y ya ha sido una cosa obligada, pero que sin duda ha traído hartas cosas buenas, ¿no? Que es, a la final, estar más conectado con los de uno. Puede ser un tipo de beneficio que quizás, si empiezan a aparecer muchas más aplicaciones de esta, la gente podría tener dos trabajos perfectamente en la semana y así generar un poco más de plata para su familia. Creo que lo más importante del teletrabajo es que pasa a descentralizar el trabajo. Creo que históricamente se ha entendido el trabajo como algo que está anclado a un lugar. Y el teletrabajo es básicamente la posibilidad de poder trabajar sin importar el lugar. No necesariamente tiene que ir con llevarse el trabajo a la casa. No todas las personas que trabajan en el robot o trabajan desde su casa. Y básicamente tú puedes desarrollar tu labor y aportar valor a la empresa o al equipo donde tú estás, desde cualquier lugar. Y ya la ubicación geográfica deja de ser un factor importante a la hora de trabajar. Pero el teletrabajo no solo se ha convertido en un desafío para las personas. Quienes, este 2020, han tenido que desarrollar nuevos hábitos para trabajar desde sus hogares de manera saludable. Sino que también es un desafío para las empresas. Si bien puede otorgar infinitas oportunidades, necesita de toda una reestructuración en la manera en que se organizan las tareas de los trabajadores. Sergio Nubel es CEO de Get On Board, una plataforma de reclutamiento que conecta nuevas empresas con los mejores profesionales de América Latina. La cual además es completamente remota. La conciencia de que existe esta modalidad y de que te las puedes arreglar en esta modalidad, creo que no va a desaparecer. Y además que ya llevamos un buen rato. O sea, si hubiera sido un mes de pandemia, probablemente la regresión a lo anterior hubiera sido completa. Pero ha pasado tanto rato que creo que hay cosas que ya se empiezan a quedar. Como todo en la vida, hay empresas que van a tomar esto de manera estratégica e intencional, que van a decir, ¿sabes qué? Yo me doy cuenta que acá tengo una ventaja competitiva. Si tú estás entre dos empresas y las dos empresas son exactamente iguales y una empresa te da flexibilidad horaria y te permite conjugar tu día laboral con tus hijos, con tu vida familiar, con tus hobbies, con lo que tú quieras, o estar en cualquier lugar, en el lugar que a ti más te acomode, no tener que estar anclado en una ciudad. Y la otra empresa no. Te vas a ir por la primera empresa. O sea, sencillamente porque esa empresa te va a dar más opcionalidad. Y involucra un progreso tecnológico. No podríamos estar trabajando en remoto de esta manera en los años 80. A ver, es imposible. Hay un montón de palancas y habilitadores de tecnología, de conexión a internet, de infraestructura, de acceso a la computación, etcétera, etcétera, que son las que permiten poder trabajar de esta manera. Entonces, eso no se da a detener porque en la historia de la humanidad jamás ha habido una reversión del progreso tecnológico cuando las personas entienden los beneficios que les traen. El teletrabajo nos abre las puertas del mundo. Es la materialización más clara de la globalización. Pero para navegar tranquilamente en el flujo de la hiperconexión, necesitamos un nuevo mapa de ruta. Hemos ido subiendo a lo largo de los siglos y los milenios adaptándonos como especie. Y sobre todo a base de crear unas narrativas colectivas, al ir trabajando en varios espacios distintos, con varios clientes, con compañeros de trabajo distintos. Ahí las habilidades de comunicación, orales, escritas, a ser capaz de transmitir aquello que queremos decir de una manera clara y concisa, así como las habilidades de colaboración son claves. Por tanto, son habilidades llamadas soft skills, habilidades suaves, referidas a la comunicación y a la colaboración, que son claves para este entorno de una vida laboral de alta fragmentación. ¿Vivir para trabajar o trabajar para vivir? ¿Cuántas veces hemos deseado poder equilibrar nuestra vida personal con la laboral? Puede que al hacernos conscientes de esta revolución, logremos darle al campo laboral la forma que siempre hemos deseado. Cambios como la automatización, las nuevas formas de producción de la impresión 3D y las nuevas tecnologías para potenciar el teletrabajo, entre tantos otros, pueden llevarnos a construir mejores oportunidades para las personas. ¿Sabremos aprovechar los trabajos del futuro? ¡Suscríbete al canal!